Ahora vamos a hacer una entrevista especial con Claudio Obregón. ¿Se acuerdan que platicamos con él, que es mayista, sobre el 2012? Bueno, pues ya lo tenemos aquí de nuevo. Gracias por regresar con nosotros. Ahora vamos a hablar de otro tema también igual de interesante, que son de las pirámides mayas. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, no tardes. Muy buenos días. Bienvenido, porque la verdad que sí nos quedamos, ¿no? Sí, nos quedamos explicados con todo el 12. Sí, es un tema en moda. Y sobre todo, quitando todos esos mitos dudas que hay. Y bueno, ahora hablar de las pirámides, que también hay tantas preguntas que hacer. Ciertamente. Vamos a platicar brevemente de las pirámides y vamos a presentar unas imágenes en pantalla. Las pirámides mayas se llamaban Wits, que quiere decir montaña mágica. Ah, mira, Wits. Así se escribe en jeroglíficos, Wits. Y bueno, estas montañas mágicas eran vasos comunicantes para estar en contacto con los dioses. Eran, digamos, como antenas parabólicas invertidas que unían tanto a los dioses del cielo como a los del inframundo. Entonces, las pirámides no terminan en punta porque en la parte superior tenían una plataforma donde los ajahuaf tanzaban. Aquí tenemos las imágenes. Esta pirámide es la pirámide más grande del mundo. Se encuentra en la zona arqueológica del Mirador. Supera a la pirámide del Keops, en Egipto, por 600 mil metros cúbicos. Tiene 2 millones 800 mil metros cúbicos. Fue construida alrededor del año 400 antes de Cristo. ¿Perdón, dónde se encuentra? Esto está en Guatemala. Lo que es interesante es que se construían con pequeñas piedras, no utilizaban grandes piedras. Las pirámides después las pintaban de color rojo. Ah, las pintaban. Estaban pintadas de color rojo que se llama chulel. Podemos ver la siguiente y vamos a encontrarnos con una zona arqueológica también muy interesante que se encuentra en el estado de Quintana Roo, que es precisamente Tulum. En Tulum tenemos una circunstancia particular. Las pirámides no son muy altas por los huracanes y porque está al bordo del mar, pero estaban orientadas hacia, digamos, el amanecer. Y entonces el sol cuando amanece, en ciertas épocas del año, entra la luz por los que nos han visto. Esta es la otra imagen del mirador. Fantástica esta ciudad. La pirámide que ven arriba a la izquierda es la pirámide más grande del mundo. Actualmente están todas estas pirámides, Claudio, porque luego ocurre que después de tantos años ya no están... Alguna de ellas. Ciertamente, invadidas por la vegetación se encuentran ahora. Solamente se puede llegar en helicóptero o en burro a estas zonas. Ah, no me digas. Sí, está a 30 kilómetros de Calakmul, muy cerca de México. Ah. Pero el problema es el acceso. Claro. Muy bien, vamos a pasar otras imágenes para seguir platicando de estas pirámides que son sensacionales porque nosotros estamos acostumbrados a entender la arquitectura como un sentido funcional. Los espacios tienen una función particular. Los mayas le daban un sentido ritual. Bien. Entonces, las pirámides cuando las vemos eran para danzas, para ceremonias, para ritos. Esta es la pirámide, también observen de color rojo, de San Bartolo. En esta pirámide se encontraron pinturas, pinturas bellísimas del año 200 a.C. ¿Por dentro? En la parte interior, como ellos construían una pirámide sobre la otra, podemos observar aquí en esta recreación que hay pirámides al interior. Desde el 300 a.C. se empezaron a construir pirámides en esta ciudad. San Bartolo es aquí. San Bartolo, Guatemala, también frontera con México. Entonces, son montañas mágicas. ¿Y está así igual, rodeada totalmente de bosque? Este es un fotomontaje. Ciertamente, la parte que envuelve a la pirámide es real, es la selva, y lo del interior es computarizado. Una pregunta, ¿por qué las pintaban de rojo? Porque el símbolo de la nobleza era la sangre. Y a través del color rojo se ligaban con sus entidades divinas. ¿Y con el tiempo que ha pasado, se mantienen aún con color? ¿Sí se logra ver o...? En algunas zonas arqueológicas, cuando se hacen excavaciones, se logra encontrar el estuco y se ve aún el color rojo. No solo en el mundo maya, sino también en Teotihuacan. La pirámide del sol estaba completamente pintada de color rojo. Sí, claro. Hay ciertas partes, ¿no? En Chichén, donde logras ver también este colorido. Aquí están las pinturas, fíjate. Mira qué belleza. Mira qué cosa. Esta imagen es preciosa. En la parte superior está descendiendo. Es un pasaje del mito de la creación. Cuando se inicia el viento, el jeroglífico que se ve a la derecha junto a las aves, se pronuncia ic y quiere decir viento. Ic, viento. Así es. Es que me gusta, ya estoy aprendiendo cositas aquí contigo. Claro, qué bien. Palabritas, ¿no? Que siente bien cuando te las dice. Ay, mira, ya sé mínimo esto de la cultura maya. Qué bueno. Eso se trata de que compartamos nuestra riqueza. Claro, por supuesto. Nosotros que tenemos el privilegio de vivir en este lugar y que, ¿sabes qué?, que desafortunadamente muchas no las conocemos. A ver, ¿esta aquí dónde es? Esta es la famosa pirámide de Palenque. Aquí fue el templo de las inscripciones. Entonces, el 26 de agosto del año 683 fue enterrado el famoso rey Kinnish Haraf Pakalkin en esta pirámide. El famoso astronauta que quizás sería el tema también de otra plática. Claro. Que pudiéramos mostrar esta famosa lápida que el investigador Von Deineken le vio cara de astronauta cuando en realidad, pues más bien es el sarcófago del rey Pakal. En este caso, por ejemplo, vemos arriba la diferencia de las que mencionabas anteriormente, que son planas. Aquí esta ya tiene. ¿Es porque era un santuario? Exactamente. Se habitaban y había una plataforma donde se danzaba. La danza es muy importante entre los mayas. Si vemos ahora, por ejemplo, las danzas contemporáneas, rozan el piso, acarician la tierra, despiertan las energías telúricas de la tierra y el ser humano, el danzante, se vuelve un vaso comunicante. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de la máscara de Pakal. Esta máscara está hecha en jade. Lo que es maravilloso del jade es que actualmente para cortarlo se necesita un disco de punta de diamante. ¡Guau! Y antiguamente se tallaba jade contra jade. Ah, caray. ¿Esta máscara dónde se encuentra? Actualmente en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México, la fotografía es precisamente la máscara original recientemente restaurada. Ay, qué maravilla, está preciosa. 683 antes de Cristo. Va a ser próximamente su aniversario luctuoso de Pakal, en este mes, en agosto. Ah, muy bien. Ahora, en cuanto a las localidades, ¿dónde están localizadas todas las pirámides, Claudio? O sea, aquí que hay zonas donde hay muchísimas, ¿no? Porque hay muchas que conocemos, hay muchas que no. ¿Ellos identificaban por zona algo en especial? Bueno, ciudades-estado, como esta que estamos viendo, que es la ciudad de Chichen Itza. Algunas ciudades-estado eran habitadas por distintos pueblos mayas. Aquí en Chichen Itza hubo cuatro pueblos mayas. Y vemos cómo desciende la Serpiente de Luz, este famoso Kukulcán, o llamado Quetzalcóatl, por otras culturas. Sí, qué impresión. Es maravilloso. Es maravilloso. Es hermoso. Una vez que baja, la Serpiente de Luz va hacia el cenote, platica con Chak Chipschak, el dios de las entidades acuáticas, tanto del cielo como del inframundo, y luego regresa la Serpiente hacia el cielo. Se sube nuevamente. ¿Qué es el equinox? Es durante los periodos equinoxiales, exactamente. 20, 21 y 22 de marzo y también de septiembre. Que aquí sí lo visita muchísima gente esto. Sí, miles. Hasta 60 mil personas llegan a visitar ese día. Ahora, ¿han frenado el que uno pueda escalarlas? Sí, igual por el deterioro, ¿no? Por ejemplo, esta que estamos viendo ya no se puede acceder, es el templo de Chukchak, justamente en Tulum. Y esta fotografía es maravillosa, me la regaló el custodio Milo, un amigo de todos los guías, que nos presenta al amanecer. O sea, la tomó en el leno, en el mundo. ¡Qué bárbaro! Es que él vivía ahí en la zona arqueológica, entonces tuvo la oportunidad de darle seguimiento al amanecer. Y mira qué belleza de fotografía. Además, observen cómo la arquitectura no es simétrica. Está todo chueco, chuecamente bien centrado. Sí, exacto. Es exacto. Está chueca, pero en su lugar, o sea, bien centradita, bien acomodada. Y lo que se ve impecable es la estrella de luz, ¿no? O sea, lo demás se ve chueco, pero la estrella de luz. O sea, ellos realmente pusieron sus pirámides bien ubicadas al sol. Exactamente, porque el sol, antes que nada, es necesario para la agricultura, una sociedad agrícola, lo hemos platicado. Claro. O sea, que ellos sí tenían la orientación bien... No, pero clara y perfecta. Y de las estrellas también. Ya en otra ocasión tendremos la oportunidad de platicar de ello. Y quisiera, pues, invitarlos también a visitar mi blog, Literatura y Mundo Maya. Así, Literatura y Mundo Maya lo pones en el banner y lo encuentras. También quisiera ver la oportunidad de que a través del Face, del cafecito, pues, nos digan qué temas quieren que platiquemos. Eso es bien importante. Eso, sí, porque así lo hemos realizado con otras personas y sí nos ha resultado de que sí nos dicen, porfa, pregunta esto, ayúdenos con tal cosa. Entonces, sí, por favor, las dudas que tengan, escríbanos también nosotros en el cafecito CIPSE y con mucho gusto se las pasamos a Claudia. Sí, exacto, temas, porque, bueno, me imagino que hay tanto de qué hablar al respecto de esta cultura. Por supuesto. Que vale la pena aprender y saber, porque de verdad que luego lo comentamos, ¿no? Muchas veces la gente extranjera está más informada que nosotros que vivimos aquí, ¿no? Tienes toda la razón. Es mejor que dirigir a alguien que está de vacaciones y hablarle un poquito sobre nuestra cultura y de nuestras raíces. Claro. Claro. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Claudio, pero quédate aquí con nosotros para que vayamos allá del otro lado del estudio con Gaby Adalid con la segunda de los horóscopos.